hola que tal amigos de youtube en esta ocasión quiero compartir con ustedes el unboxing y análisis de los Saramonic Blink 500 V2 unos micrófonos inalámbricos que vienen a ser por diseño precio y especificaciones la competencia directa de los Rode Wireless Go según el fabricante pueden ser igual o mucho mejor a nivel de desempeño pero será cierto acompáñenme a averiguarlos en este capítulo de tecnología hagamos el unboxing repasemos qué más características tienen y por supuesto hagamos una prueba de campo a ver qué tal responden Saramonic nos ofrece en esta ocasión una solución para grabación de sonido lo suficientemente versátil pero potente que pretende satisfacer la mayoría de necesidades y expectativas que tengamos en relación a nuestros proyectos audiovisuales o de sonido es una solución pensada para hacerlo suficientemente portátil ligera y por supuesto eficiente en relación a la calidad de sonido que puede conseguirse y que además incluye bastantes accesorios lo suficientemente útiles como para hacer mucho más eficiente el flujo de trabajo son unos micrófonos que funcionan con baterías de litio y que funcionan de manera inalámbrica mediante la frecuencia de los 2.4 GHz y no sólo eso Saramonic también incluye otras soluciones para grabación de sonido mucho más aplicables a teléfonos móviles y otra clase de dispositivos y bien entonces comencemos a hacer el unboxing de esta caja a ver qué más sorpresa nos encontramos por acá ok una caja bastante elegante de parte de Saramonic acá tenemos una presentación de producto bastante interesante bastante bonita se nota que le pusieron bastante empeño en realizar la presentación de este producto como tal y se ve bastante premium veamos cuál que más contenidos tenemos acá este es el manual de usuario de Saramonic que por supuesto viene presentado también en este caso en una en una cajita muy elegante tenemos un dispositivo muy similar al de expulsor de la bandeja para tarjeta sim no sé qué propósito tendrá pero ya lo averiguaremos y por acá tenemos alguna documentación adicional tenemos esto es cada certificado de calidad de parte de Saramonic esto viene siendo la carta de garantía del producto una pequeña tarjeta plegable unos stickers de parte del fabricante podemos utilizar de varias maneras y por supuesto el manual de usuario como tal que en este caso viene en chino y en inglés con algunas ilustraciones del producto ok dejemos esto por acá continuemos veamos que esta otra caja de este lado es una caja un poco más grande supongo que posiblemente aquí vengan los micrófonos la valier que acompañan el producto como tal veamos veamos que tenemos entonces uno de los primeros cables en este caso este debe ser el cable que se conecta desde la cámara hacia el receptor inalambrico este es el cable usb de tipo A a tipo C tiene una terminación dorada y honestamente se ve bastante buena calidad por aquí tenemos otro cable de tipo A a tipo C y en este caso tenemos pues uno de los detalles más importantes que son los micrófonos la valier del fabricante pues vienen un poco enredados permítanme acá tenemos uno que también tiene en este caso una terminación dorada en el pin de 3.5 milímetros por supuesto con el respectivo gancho para ajustarlo tenemos el otro que en este caso por culpa digamos del embalaje del producto están un poco espichados pero es espuma así que no pasa absolutamente nada y finalmente un último cable usb de tipo A a tipo C pero en esta ocasión acá ya miramos está contramarcado con la marca del fabricante eso es el contenido de esta pequeña caja junto con una bolsita de silica ok dejemos esto por acá a un lado y continuamos por supuesto con lo más importante del producto que en este caso son la combinación de micrófonos y receptor inalámbrico el cual en este caso viene acompañado también de una pequeña bolsa para portarlos más adelante por supuesto con su respectiva marca y ese es todo el embalaje del producto veamos que más encontramos por acá lo primero que encontramos acá por supuesto es el receptor inalámbrico es bastante pequeño como pueden darse cuenta apenas cabe en la palma de mi mano ya lo veremos un poco más en detalle y por supuesto los dos micrófonos que en este caso hacen parte de este kit este es el transmisor y honestamente por diseño y terminados se nota que es un producto de bastante bastante calidad acá tenemos por supuesto los orificios del micrófono acá tenemos el otro producto y eso es todo lo que encontramos por parte de este producto y bien comencemos analizando el transmisor como vemos es bastante pequeño por este lado encontramos el puerto de carga USB tipo C y por supuesto la entrada para el micrófono Lavalier en esta parte encontramos el micrófono del transmisor como tal y por este lado encontramos los botones de control de sonido que al mismo tiempo sirven para emparejar el dispositivo en este caso pues en la parte trasera tenemos el gancho o clip para ajustarlo a nuestras prendas y por este lado un icono de transmisor y ahora veamos el receptor que como vemos comparte un tamaño bastante similar al transmisor y algunas características en su cuerpo por acá encontramos el puerto de carga y un LED indicador de carga por este lado no tenemos ningún puerto por el otro lado encontramos la salida de audio y el agujero para emparejar el dispositivo cuando no se puede automáticamente y aquí nuevamente un icono de transmisor y por supuesto tener en cuenta con este clip que puede usarse para meterse en la zapata de la cámara o ajustarlo a cualquier prenda o lugar que necesitemos y respecto a los cables incluidos encontramos terminales de 3.5 milímetros con conectividad TRS para conectar a la cámara o a muchos otros dispositivos compatibles con esta clase de micrófonos y por supuesto un cable de 3.5 milímetros con compatibilidad TRS que en este caso nos permitirá conectar el micrófono a dispositivos un poco más modernos como teléfonos, tabletas u otra clase de dispositivos que lo permitan y por supuesto encontramos acá los cables USB de tipo A a tipo C para cargar los dispositivos y aquí encontramos los micrófonos Lavarier que en este caso nos permitirán extender las propiedades del micrófono y por supuesto a nivel estético disimular el dispositivo a pesar de que se ven pequeños y sencillos son de bastante buena calidad y honestamente no se apreciará mucha diferencia entre este micrófono y los micrófonos incorporados de los transmisores respecto a la forma de configurar los dispositivos es bastante sencilla basta con conectar el receptor a la cámara de hecho el clip tiene la misma medida que una zapata y encajará perfectamente y por supuesto conectar el cable correspondiente del receptor a la cámara y empezar a producir nuestros contenidos el emparejamiento del dispositivo es bastante sencillo basta con encender el receptor y por supuesto también uno de los transmisores y luego presionar los botones de manera simultánea para que se identifiquen mutuamente y listo instalar el micrófono también es bastante sencillo podemos hacerlo usando solamente el transmisor ya que incluye su propio micrófono o si lo deseamos podemos usar como una extensión del micrófono uno de los micrófonos lavalier incluidos y en este caso ocultar nuestro transmisor en nuestra prenda y en esta manera presentarnos de una forma un poco más estética ante la cámara una de las características de este dispositivo es que cuenta con 6 niveles de sonido o que en este caso nos permite configurar la ganancia en decibeles del dispositivo la cual se ajusta mediante los botones laterales que el mismo tiene ok, en este caso pongamos a prueba los niveles de audio del micrófono teniendo en cuenta que nos da la posibilidad de obtener cierta ganancia en decibeles con el momento de utilizarlo para la cual incluso tuve que bajar la ganancia de audio de la cámara para que no sonara excesivamente saturada en este momento estoy hablándoles a ustedes con el nivel máximo de audio del micrófono a una distancia relativamente normal sin embargo puedes empezar a bajarlo a ver que tan bien o mal puede llegar a escucharse esa ganancia extra entonces está en un nivel 6 aquí está en nivel 5 aquí está en nivel 4 no sé, posiblemente está en la posición ideal aquí está en nivel 3 espero que se esté escuchando todavía apropiadamente aquí ya queda en nivel 2 el audio como tal aquí lo pueden ver, bueno, tal vez no, el audio nivel 2 este es nivel 1 que vendría siendo el primer nivel de ganancia 1, 2, 3, 4 para ejercicios de este video lo dejaré en 4 lo pondré aquí en mi camisa y bueno, la idea es en este caso empezar a comparar como la calidad existente del micrófono solo usado de manera sola sin necesidad de utilizar todavía este dispositivo lavalier y comparar la calidad de audio para ver si hay alguna diferencia entre usar el lavalier o no teniendo en cuenta obviamente que este tiene pues una espuma que puede servir para atenuar los ruidos externos y los vientos particularmente cuando uno habla así que hagamos la prueba a ver que tal es ok, y en este momento como pueden darse cuenta estoy hablando por el micrófono lavalier ya miraremos a ver si hay alguna diferencia significativa entre la calidad del audio y el filtro de pronto reducción de componentes exteriores para darle como un poco de protagonismo a mi voz así que esa es la prueba en interiores bueno, entonces en este caso voy a comenzar hablando hacia ustedes a una distancia aproximada de 3 metros teniendo en cuenta como unas divisiones que tiene este camino me iré alejando en línea recta y frente a la cámara es decir, frente al dispositivo receptor a fin de evitar digamos cualquier posible interferencia y teniendo como una comunicación directa entre micrófono y receptor así que voy a hacer la prueba cada 3 metros ahora hasta donde llegamos entonces 3 metros 4, 5, 6 metros 7, 8, 9 metros de distancia desde el receptor desde el micrófono hacia el receptor 9 metros 10, 11, 12 metros de distancia 13, 14, 15 metros de distancia lo cual de hecho es una distancia bastante larga que se ve digamos a nivel personal desde aquí hacia allá pero seguiremos 15 metros 16, 17, 18 metros de distancia aproximadamente 19, 20, 21 metros de distancia y parece que la señal todavía se conserva de manera impecable 22, 23, 24 metros de distancia parece que todavía no hay interferencia si se escucha bien 25, 26, 27 metros de distancia lo cual es una distancia muy considerable es bastante distancia y si me siguen escuchando estaría muy contento 28, 29, 30 metros de distancia 31, 32, 33 metros de distancia está súper alejado pero si sigue la señal increíble 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40 metros de distancia vamos perdón, 39, 41 metros de distancia 42, 43, 44 metros de distancia perdón, 41 metros de distancia creo que perdí la cuenta 45, 46, 47, 48 metros de distancia ok 45, 41 metros de distancia parece que se sigue escuchando 51, 52, 53, 54, 54 creo que se sigue escuchando 55, 56, 57 metros de distancia 55, 56, 57 metros de distancia 51, 62, 53 metros de distancia 51, 62, 53 metros de distancia 66, 67, 68, 69 metros de distancia, creo que es 68, 72 metros, 73, 74, 75 metros aproximadamente, 76, 77, 78 metros aproximadamente, 81 metros de distancia, 84 metros de distancia, no sé creo que aquí ya murió la comunicación con ustedes, bueno en este momento me encuentro a 3 metros de la cámara y la prueba que voy a hacer es girar como digamos una persona normal haría teniendo en cuenta que se mueve de manera aleatoria a fin de ver si el hecho de darle la espalda y que mi cuerpo sirva como un obstáculo para el receptor cambia o no la intensidad de la señal, así que vamos a ver, entonces estoy a 3 metros, empiezo a dar vueltas hacia acá, 4, 5, 6 metros, espero que me escuchen bien en este momento, 6 metros de espalda hacia ustedes, 7, 8, 9, 2, 10, 11, 12 metros, 13, 15 metros y ya empiezo vamos a marearme, 17 metros a poco, no sé y bien amigos hemos llegado al final de este vídeo como se dieron cuenta en nuestras pruebas de campo, la calidad de estos micrófonos me deja gratamente sorprendido, son estupendos y no solamente por la calidad del sonido que nos permiten grabar sino también por el hecho de ser bastante confiables respecto a otras ofertas del mercado en relación a la conectividad inalámbrica que nos ofrecen, hay que tener en cuenta y como lo vimos en la prueba que en este caso si no hubieran interferencias directas de objetos entre el micrófono y el receptor de la cámara podemos tener un rango muy muy confiable de 25 a 30 metros hasta un máximo de 36 hasta que empezamos a ver ciertas interferencias y cosas, lo cual es una distancia muy generosa que honestamente en la vida real pocas veces extenderemos tanto así que están más que perfectos y si eventualmente nuestros sujetos empiezan a moverse u otras personas se pasan delante de ellos y se interfieren en la comunicación entre el receptor o micrófono y receptor tendríamos aproximadamente un rango confiable de 9 metros hasta que empezamos a ver ciertas interferencias raras lo cual también es bastante bueno teniendo en cuenta que es una distancia lo suficientemente aceptable para cualquier tipo de proyecto. Hay que tener en cuenta otros detalles de pronto que hacen falta de estos micrófonos como por ejemplo alguna pelusa o atenuador de ruido cosa que de pronto los Rode Wireless Go si incluyen que es una pelucita para reducir o atenuar el ruido externo sin embargo tengamos en cuenta que también así como me puedo utilizar en este momento los micrófonos lavalier y la espuma que tienen pueden cumplir esa función así que por lo uno compensa con lo otro otro detalle importante que hay que tener en cuenta es que haría de pronto falta un indicador de batería mucho más visual esto es la duración aproximada de este micrófono según el fabricante es de 6 horas pero cuando empieza a gastarse este led que en este momento es de color azul empieza como a convertirse a color rojo y bueno es como la única el único indicador visual que tenemos de que ya estamos a punto de la vida útil de del proyecto en el que los estamos usando y en general hay que tener en cuenta digamos otra ventaja súper importante respecto a la competencia y es el hecho de que en este kit en particular tenemos dos micrófonos y no sólo uno así que estamos obteniendo digamos una un valor agregado al escoger esta opción respecto a los demás como se dan cuenta el resto de componentes que tienen en el kit son de muy buena calidad la calidad del sonido es estupendo así que sin duda es una gran opción que quiero recomendar a todos ustedes a que tengan en cuenta para cualquier clase de proyecto que tengan y eso es todo amigos espero que este vídeo les haya resultado muy útil y no dejen no olviden suscribirse a mi canal para estar mucho más atentos a mis contenidos nos vemos en una próxima ocasión